LUNES 8 DE AGOSTO DEL TIEMPO ORDINARIO Santo Domingo de Guzmán ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bendecido inicio de semana. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, quien nació en Calegura, España, alrededor del año 1170. Estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito las erigías alvingenses. Con los compañeros que se le adhirieron en esta empresa, fundó la Orden de Predicadores que hoy conocemos como Dominicos. Murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Escuchemos las lecturas de este día. Oremos. Te pedimos, Señor, que Santo Domingo de Guzmán, insigne predicador de tu verdad, ayude a tu iglesia con sus enseñanzas y sus méritos e interceda piedosamente por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, de los versículos 2 al 28. El día 5 del mes, que era el año 5 de la deportación del rey Jeconías, vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Bucí, sacerdote en tierra de los Caldeos, a orillas del río Kebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego cizagueante, con un resplandor en torno, y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar, y en el centro de todo la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto. Tenían forma humana, y oía el rumor de sus alas cuando se movían, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruenda de trompetas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando detenían y replegaban sus alas. Y por encima de la bóveda, que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego que enmarcaba, de lo que parecían sus caderas para arriba. Y de lo que parecían sus caderas para abajo, vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en el torno. Esta era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 148, cantamos. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en lo alto, alabado todos sus ángeles, alabado todos sus ejércitos, todos. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños, todos. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Alabanza de todos los cielos, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Dios nos llamó por medio del evangelio para que llegáramos a adquirir la gloria de nosotros. nuestro Señor Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, de los versículos 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos recurrían juntos Galilea, les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro paga o no paga los dos dracmas? Pedro les contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quienes cobran los impuestos y las tasas, a sus hijos o a los extraños? Y contestó, a los extraños. Jesús le dijo entonces a Pedro, Los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, échele anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio Querido hermano, querida hermana, en este día celebramos a Santo Domingo de Guzmán. Por eso te invito a pedir por todos aquellos que pertenecen a la orden de los dominicos. Ellos tienen como apostolado la predicación de la verdad, y no solamente la predicación, sino también su defensa. Pidamos para que sean testigos vivos de Dios, en un mundo superficial y donde prevalece la mentira. Ahora bien, vayamos a meditar el episodio evangélico de este día. Un episodio al que a muchos les es difícil comprender. Pero veamos algunas pistas. Sin duda, Cristo reconciló al mundo con Dios. Él que no tuvo ni sombra de pecado, que no podía expiar pecados propios, aún así nos salvó. Y cuando los judíos le pidieron la moneda del tributo, que según la ley, tenía que pagar, preguntó a Pedro, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quienes cobran los impuestos, a sus hijos o a los extraños? Y Pedro le contestó, a los extraños. Por eso Jesús le dijo, Entonces los hijos están exentos. Con esto Jesús dio a entender que él no estaba obligado a pagar para expiar los pecados propios, porque él no era esclavo del pecado. Él, siendo hijo de Dios, estaba exento de toda culpa. Pero en cambio, dado que Jesús gozaba de perfecta libertad, quiso pagar por los pecados de toda la humanidad. El precio de su sangre en la cruz fue justamente aquello que le valió la salvación del mundo. En pocas palabras, lo que nos quiere dar a entender el episodio del Evangelio es que Jesús, que no tiene ningún pecado, estuvo dispuesto para entregar su vida por nosotros. Y es ahora Él quien nos salva, quien nos redime, aun siendo que no tuvo ninguna culpa. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la siguiente entrega. Gracias por ver el video.